En la mesa principal, el joven, un joven promisorio de este distrito municipal, Alberto Bonilla, Piqui. Damos de nuevo a vez los saludos, la bienvenida de manera formal a todas las distinguidas personalidades que en la mañana de hoy nos acompañan en ocasión de conmemorarse el 149 aniversario de la restauración de la república, algo que a la vez coincide con la rendición de las memorias del honorable síndico de este distrito municipal, el señor bienvenido Pumba Blanco. Damos la bienvenida a los colegas de los diferentes medios de comunicación que están con nosotros en esta mañana memorable. Así que vamos a la independencia nacional el 16 de agosto de 1863, cuando se había perdido la libertad obtenida el 27 de febrero del año 1844, cuando en la puerta de la misericordia, puerta del conde, fue dado el grito de independencia. La república mexicana, al momento de la creación, pues como decía en su momento, era una adolescente de apenas 17 años. El distrito o municipio no es una tarea tan fácil, porque diariamente quienes somos servidores públicos somos sometidos diariamente a cuestionamientos, a imaginaciones, a suposiciones. Y muchas veces, la persona que tiene que hacer opinión pública sobre los concedarios públicos, emite juicios de valores muy correctos, y muchas veces emite juicios de valores muy divorciados de la realidad. Pero, damos gracias al Todopoderoso que nos ha dado la vida, y nos ha permitido cumplir un año más, de tarea difícil, pero tarea que ha ido desarrollando, cultivando los valores y el desarrollo de nuestras comunidades. Nosotros en la mañana de hoy, nos vamos a informar sobre los recursos que esta Junta Distrital ha recibido, ha recibido durante lo que fue el año agosto 2011 hasta agosto 2012. En lo que concierne al 25% del pago de personal, al 4% correspondiente al pago de educación general y salud, esta Junta Distrital recibió 921.600 pesos, y fueron distribuidos de la manera siguiente, pago docente en lo que tiene que ver con algunos centros de Indotel que hay en este Distrito Municipal de Veragua, llámese en la Comunidad de la Tejimebra, también aquí en la Comunidad de Veragua, con el pago de sereno, esta Junta Distrital pagó 132.000 pesos. Beca para estudiantes, 240.000 pesos. Pago de farmacia, 370.000 pesos. Pago de servicio fúnebre, 179.600 pesos, para un total de 921.600 pesos, correspondiente al 4% que es destinado por ley a educación, género y salud. En lo que tiene que ver con la cuenta de personal correspondiente al 25%, la Junta recibió 5.760.000 pesos, y fueron distribuidos de la manera siguiente, para la Seguridad Social, 920.000 pesos, gasto de representación del Presidente de la Sala Capitular, 48.000 pesos, gasto de representación del Tesorero, 120.000 pesos, gasto de representación del Síndico, 108.000 pesos, prima de transporte, 336.000 pesos, pago de pensiones, 144.000 pesos, pago de nómina, 3.544.000 pesos, eso corresponde al 25% para un total de 5.760.000 pesos. En lo que tiene que ver con el 31% que corresponde al capítulo de servicio, perdón, la Junta Distrital recibió 7.142.400 pesos, y fueron distribuidos de la manera siguiente, pago de nómina de personas que son servidores de esta Junta Distrital, y que cobran por la cuenta de servicio, 3.600.000 pesos, pago de combustible, 720.000 pesos, pago de distribuidores de alimentos, 1.773.600 pesos, pago a centro de salud, 240.000 pesos, pago de teléfono, y lo que tiene que ver con todas las flotas de este ayuntamiento, 288.000 pesos, pago de material gastable, 60.000 pesos, pago de internet, 26.400 pesos, mantenimiento de instalaciones de porcliva, 150.000 pesos, compra de lámparas para la iluminación, 40.000 pesos, mantenimiento de los campos altos, 75.000 pesos, compra de fertilizante, 84.400 pesos, para un total de 7.142.400 pesos. Al 4% correspondiente al pago de educación, género y salud, esta Junta Distrital recibió 921.600 pesos, y fueron distribuidos de la manera siguiente, pago docente, en lo que tiene que ver con algunos centros de indotel, que hay en este distrito municipal de Veragua, allá a veces en la comunidad de la Tegilebra, también aquí en la comunidad de Veragua, como el pago de sereno, esta Junta Distrital pagó 132.000 pesos, beca para estudiantes, 240.000 pesos, pago de farmacia, 370.000 pesos, pago de servicios fúnebres, 179.600 pesos, para un total de 921.600 pesos, correspondiente al 4% que es destinado por ley a educación, género y salud. En lo que tiene que ver con la cuenta de personal correspondiente al 25%, la Junta recibió 5.760.000 pesos, y fueron distribuidos de la manera siguiente, para la Seguridad Social, 920.000 pesos, gasto de representación del presidente de la sala capitular, 48.000 pesos, gasto de representación del tesorero, 120.000 pesos, gasto de representación del síndico, 108.000 pesos, prima de transporte, 336.000 pesos, pago de pensiones, 144.000 pesos, pago de nómina, 3.544.000 pesos, eso corresponde al 25% para un total de 5.760.000 pesos. En lo que tiene que ver con el 31% que corresponde al capítulo de servicio, perdón, la Junta Distrital recibió 7.142.400 pesos, y fueron distribuidos de la manera siguiente, pago de nómina de personas que son servidores de esta Junta Distrital, y que cobran por la cuenta de servicio, 3.600.000 pesos, pago de combustible, 720.000 pesos, pago de servidores de alimentos, 1.773.600 pesos, pago a centro de salud, 240.000 pesos, pago de teléfono, y lo que tiene que ver con todas las flotas de este ayuntamiento, 288.000 pesos, pago de material gastable, 60.000 pesos, pago de internet, 26.400 pesos, mantenimiento de instalaciones deportivas, 150.000 pesos, compra de lámpara para la iluminación, 40.000 pesos, mantenimiento de los campos altos, 75.000 pesos, compra de fertilizante, 84.400 pesos, para un total de 7.142.400 pesos, en el mes de lero, 187.000 pesos, construcción de desagües y canaletas, en la comunidad de Villa Progreso, 57.000 pesos, pago de combustible, para equipos pesados, 170.000 pesos, esos 170.000 pesos de equipo pesado, que en ocasiones cuando el ayuntamiento tiene que hacer operativo, en muchas ocasiones, los equipos que van a realizar los trabajos, les piden como condición al ayuntamiento, que tienen que suministrarle combustible, para poder realizar el trabajo, compra de piezas, gomas, lubricante, llantas y batería, para los camiones del ayuntamiento, 112.010 pesos, construcción de una media cancha, en la comunidad de Caño Dulce, 35.000 pesos, reparación, reparación del motor del camión azul, propiedad del ayuntamiento, que ha sido reparado en dos ocasiones, 92.100 pesos, para un total, de 9.216.000 pesos, eso es, eso han sido los recursos, que esta Junta de Intental, ha recibido, de parte del gobierno central, y ese ha sido el manejo, que se le ha dado, hasta el momento, en todas las dimensiones, ya mencionadas. Nosotros, queremos decirle, que independientemente, de que no se han podido cumplir, todos los compromisos, que hemos asumido, las respectivas comunidades, quizá con la velocidad, que los integrantes de la misma, viven demandando, pero es cierto, que nuestro distrito municipal, ha avanzado, se ha desarrollado, y creemos firmemente, que seguirá avanzando, y seguirá en crecimiento, las cosas, que este distrito, ha logrado, no han llegado, por casualidad, no han llegado, bueno, no han llegado, realmente, porque a alguien, se le haya ocurrido, las obras, que este distrito, ha recibido, en cuanto a infraestructura, se refiere, en cuanto a asfaltado, en cuanto a embellecimiento, ha sido un sacrificio, de cada uno de nosotros, hemos tenido, que aportar, muchos granos de arena, hemos tenido, aparte de aportar recursos, hemos tenido, que dar, mucho tiempo, y dedicar, mucho sacrificio, para que este distrito, municipal, se haya podido, imprumbar, por el camino del éxito, por el camino del progreso, así que las cosas, que nosotros, hemos recibido, creo que, aunque es un logro de todos, pero nos ha costado, mucho sacrificio, digital, así como también, de Zabaleta, de Yacita.com, así que ustedes, van a poder, apreciar a través, de ambas, ambos portales, digitales, las incidencias, de esta, y de todas, las actividades, que se han llevado a cabo, hoy, a nivel nacional, de vocación, de la celebración, de la restauración, del arte público. Señores, a continuación, vamos, a escuchar, las palabras, de una persona, una figura, que de una u otra manera, es responsable, de ese desarrollo, que ha experimentado, este, bujante distrito, municipal de Verano. Alguien, que se ha entregado, a través, de su carrera política, y del director, de esta junta, distrital, el cuerpo y alma, para que, de la edad, cada día, suba. La elección, de este, nuevo, bufet, va a ser el ánimo. Vamos a dar, aplausos. Cada 16 de agosto, a las 10 de la mañana, según establece la ley, cesan en funciones, los, el cargo, del secretario, y el cargo, del tesorero, para ratificarlo, o para sustituirlo, sin embargo, y del presidente. Sin embargo, en esta oportunidad, solo nos vamos a abocar, a, a hacer, el cambio, del bufet directivo, que, está encarazado, por quienes hablan, que ocurrió, como presidente, para el año, 2011, 2012, y, como vicepresidente, por, la santa gracia, Tavares, el Pedro Tavares, como vice, dejó abierta, la sesión, y, voy a hacer, mi proposición, todo el mundo conoce, que quien les habla, tiene un compromiso, de apoyar, a Pedro Tavares, en esta oportunidad, así como él lo tendrá, el año siguiente, de apoyarme a mí, por lo tanto, propongo, al compañero, colega regidor, Pedro Tavares, para que, a partir de este momento, presida, esta honorable sala, capitulada, hasta el año, 2013, lo que esté de acuerdo, que, se funde en nuestra posición, someto, a aprobación, la propuesta, el señor Pedro Tavares, como, presidente, de esta honorable sala, capitulada, porque, usted, de acuerdo, que le va a entrar, sumando derecho, en señal de, aprobación, aprobado, y ahora, no hay más, a, el juicio, a Pedro Tavares, a que venga a hacer, la propuesta, de quien será, su, vicepresidente, de esta gente, estaba en capacidad, de ejecutar, y de hacer, desde que llegamos aquí, dijimos que no íbamos a hacer, un peso, para, los ingresos que aquí llegan, y para el síndico tampoco, extraer propuestas, que fueran, o sobrepasaran, las expectativas, de los ingresos de este ayuntamiento, y realmente, por eso, tal vez, no ha hecho falta, eh, proponer, y aprobar otras cosas, pero entiendo, que este nuevo año, va a ser un año, fructífero, un año, de mucha, de mucha valía, un año, un año de mucha decisión, pero realmente, nosotros, quisiéramos, que ustedes se sumen, a esta causa, ¿cómo se sumarán, ustedes a esta causa? Ustedes sumarán, como les decía,